Pero a ver, vamos a hablar con Janet, público, suegra de Cintia, mamá de Armando. ¿Quién le aconsejó? ¿Dónde leyó? ¿Lo soñó? ¿Se le ocurrió? ¿Qué pasó con ese tipo de información que está llevando a cabo desde que Armando tiene 8 años? O sea, hace 19 años. Adelante. Yo sé que para mucha gente no está bien lo que yo estoy haciendo con mi hijo. No entienden que una madre puede hacer lo que sea por sus hijos. Y yo haré lo posible porque mi hijo esté bien. Amamanto a mi hijo para que él se sienta protegido por su mamá. No es una enfermedad, pues si necesita de mí, pues adelante. No, no es incesto. Lo que pasa es que mi hijo está muy apegado a mí y siempre que me necesite voy a estar con él. Bueno, una vez más dicen, no es incesto. Es decir, ustedes, bienvenida a Janet, no han tenido relaciones sexuales. Claro que no, Rocío. Pero ¿quién te dice a ti que esto es normal? ¿Qué te hace pensar que el amamantar a tu hijo de 27 años es normal? Lo que pasa es que cuando él estaba chico, o sea, en nuestra familia, mi esposo me deja. Me dice toda la historia, a los 8 años empezaste con estas prácticas. ¿Quién te dice que debes hacerlo? Yo voy con un doctor y él me dice que pues no, o sea, un psicólogo, porque yo estaba mal. Entonces yo acudo a un... ¿Doctor o psicólogo? Un psicólogo. ¿Doctor Rafael? Entonces me dice que el que yo hago con él, pues no es nada malo, que es un instinto que él tiene conmigo. Cintia. No, perdón. Cintia, por favor. No fue un instinto. Como lo contó Armando, tú fuiste la de la iniciativa de acercarlo a tu pecho. Ahora, existen muchos métodos, y debes saberlo, para calmar la ansiedad de las personas. ¿Quién es la ansiosa o el ansioso? ¿Tú también eres una persona ansiosa? No. Oye, ¿por qué llega...? Yo no estoy enferma. Te tengo que preguntar algo. ¿No? No estoy enferma. Ok, cuéntame. No estoy enferma. ¿Por qué llegas vestida de novia a la boda de tu hijo? Ajá. Pues porque es mi único hijo. No, pero no vas vestida de novia, perdón. Es mi único hijo y yo estoy contenta. Es más, tú no puedes ir, por favor. Se casara. Tú no debes ir ni siquiera, aunque seas la madre, aunque sea la mamá, es una cuestión de protocolo, ¿ok? Ni del mismo color que la novia. Oye, normalmente lo que piden o lo que sugieren es un color en particular para la mamá del novio, en particular para la mamá de la novia. Pero vamos a suponer que no tenemos esta información y esos alcances. Pues bueno, cuando menos no de blanco y con velo. O sea... No, no llevaba velo. Llevabas un tocado. Llevabas un tocado. O sea, pero no era velo. O sea, su papá no estaba presente, entonces yo tenía que... Ay, el tocado... ¿El tocado era representada tu papá? No, o sea, yo me arreglé, yo me arreglé normal. Yo fui a una estética y me arreglé. Espérame, por favor. Y fueron arreglos que me hicieron a mí. Tú fuiste a una estética y les dijiste, voy a la boda de mi hijo, voy de blanco y pónganme este tocado, porque voy como de novia. ¿Y qué te dijeron, señora? No, o sea, simplemente voy arreglada. Quiero ir bien arreglada porque se casa mi hijo y estoy contenta. ¿Puede ser? Entonces, por eso yo fui así. Puedes ir bien arreglada sin ir vestida de novia. A mí me parece muy extraño este comportamiento. Como que si quisieras tú ocupar el papel de pareja de tu hijo... No, estaba yo contenta. Yo contenta porque mi hijo se iba a casar. Es mi único hijo que tengo y siempre lo voy a apoyar. Y que Cintia quién sabe qué, que no es la mujer adecuada para él. Ahora no, porque no le entiende. Ahora no comprende lo que él está pasando. ¿Qué tenemos que comprender? Mira, te voy a... Nada más, por favor. ¿Quién entiende o comprende esta situación? Y como nadie. ¿Cuántas mamás tenemos aquí? ¿Cuántas mamás tienen hijos de 20 años? ¿Amamantan a sus hijos? No. No es un apego que él siempre ha tenido conmigo. Entonces, yo no lo voy a dejar. Nunca lo voy a dejar. Porque tú lo has provocado. Y no está mal que él se acerque a mí y me pida a él que apoye. A ver, sí está mal. Siempre lo voy a apoyar. Por favor. Asco no, porque tú no tienes hijos. Es que qué asco. No tienes hijos y tú no me vas a comprender. ¿Cómo te la vas a pegar en la chichi, loca? No, lo arrupo hacia mi pecho. Porque un psicólogo no te ayuda, mamacita. Y si eso lo vas a sentir bien, lo vas a ir teniendo. Con un psiquiatra que te amarre. Por favor. No, no amarra, ¿eh? No, él... Ya ni amarran, ¿verdad? Llévese a la... Rafa, ya es algo prohibido. De nuevo, es súper importante que recordemos que nada de lo humano nos debe ser ajeno. Cintia, tú tienes todo el derecho de tomar decisiones sobre tu vida, pero no vas a ganar absolutamente nada agrediendo a los demás. No. Ahora. La vea, la loca es ella. Ahora. La que se está comportando lo que amanece de ella. Lo importante que tenemos que recordar es que la responsabilidad de los padres de familia es hacer seres físicamente independientes y emocionalmente independientes. Cuando hablamos de disfunción familiar es que la familia no funciona. ¿Cuál es la función de la familia? Hacer seres independientes. Y aquí lo que sí parece es que la conducta trata de perpetuar esta necesidad de los dos, este nivel de ecodependencia. Entonces, yo lo que le puedo decir es, definitivamente Armando necesita mejores maneras de manejar su ansiedad. Y creo que es importante que usted se acerque a preguntar cuáles podrían ser otras formas más adecuadas. Porque entiendo que en un momento determinado, a los ocho años de Armando, hayamos querido arroparlo, pero perpetuar esta conducta hasta qué edad nos habla de falta de herramientas del manejo emocional. De hecho, cuando él estaba en la escuela, tuvo un ataque. Ya lo sé, a los ocho años, ya te lo dije. Tuvo un ataque. Entonces, nadie, nadie. Estuvo el doctor, estuvieron para mí. Por eso te lo pudo ayudar. Yo quiero lo que queremos que entiendas, porque tu hijo creo ya lo entendió, es lo que estás haciendo con tu hijo y hasta contigo. No es correcto, no es normal, no suma, no le ayuda a nadie, no vas a calmar la ansiedad de una persona así. A mí sí le ayuda. A mí sí le ayuda. Escúchame, tú lo has hecho dependiente, lo has convencido de esa idea. No es así, es totalmente equivocada, es errónea. Lo que le puede ayudar a tu hijo en un ataque de ansiedad o si tiene estos espasmes de ansiedad, oye, es decir, ni siquiera con un psiquiatra, con un psicólogo, pero ya dada la situación y gravedad, ahora sí ya tiene que ser tocado, tratado y estudiado por un psiquiatra. Yo sí quisiera preguntarle algo, ¿cómo se sentiría usted de que Armando ya no necesitará acercarse de esa manera? Pues a lo mejor un poco más tranquila, sabiendo que él tiene una buena persona que lo va a ayudar con su problema. ¿Quién es una buena persona que lo va a ayudar? Pues ahora se supone que esta señora es su pareja y no lo apoya. ¿Cómo se sentiría usted de que Armando resolviera él solito estos problemas de ansiedad y no necesitara ni a una pareja ni a su mamá? Pues está bien, o sea, es lo normal de un hijo que él lo haga. ¿Qué podría hacer usted para que Armando cada vez necesite menos de usted? Pues no sé, o sea, buscar otra forma de yo hacer cosas en mi vida cotidiana y sin en cambio así mi hijo. Ok, ahí la respuesta que nos dio fue muy interesante porque preguntábamos sobre Armando y fue, pues yo voy a hacer cosas para dejarlo cuando al que queremos apoyar es Armando. Pero vaya, creo que es importante lo que está diciendo. Creo que es bueno buscar otras maneras de resolver esta ansiedad. Adelante, no se trata de que nosotros nos pongamos a juzgar lo que ha pasado, al menos no desde la perspectiva psiquiátrica, no desde la perspectiva legal, pero es importante que Armando no necesite ni a Cintia, ni a su mamá, ni a ninguna otra mujer sustitutiva que le calme esa ansiedad que él no está logrando calmar. Pero la señora no lo deja en paz, está todo el tiempo ahí. Cintia, yo creo que lo más importante es que tú recuerdes que si tú pones límites, ellos pueden hacer lo que quieran con su vida. Tú tienes que ver por ti y cuidarte a ti. Y divorciarte si es que es lo que has decidido. Eso es lo que quiero. Ahora, como madres, hacemos todo por nuestros hijos. Exacto. Las madres damos la vida por los hijos. Y siempre lo voy a apoyar hasta que él quiera. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo te pregunto y me lo... Lo estás traumando, Mar. Por favor, Cintia, ayúdame manteniendo silencio tantito mientras yo le formulo la pregunta. Quiero hacerte una pregunta y yo voy a regresar después de la pausa para que tú simplemente la pienses. Piensa en lo que me vas a responder. Si las madres estamos dispuestas a dar hasta la vida por los hijos, a hacer absolutamente todo para que ellos estén bien, ¿qué serías capaz de hacer tú para realmente ayudar a tu hijo? No siguiendo esta práctica. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Porque digo, las mamás queremos lo mejor para los hijos. A mí ya me jodiste la vida. Tú estás loca. No, porque yo quería en serio a tu hijo. Yo quería, yo quiero a tu hijo. Oye, Cintia. Y tú ya me jodiste la vida. Cintia, de verdad, no solamente no me gusta lo que dices, no te lo decretes, no lo llames, no lo creas. Es que yo quería tener una familia bien con él. No, te jodió la vida. Es que yo quería tener una familia bien con él. Es que yo quería ir enferma. Eso no está enferma porque tú no lo dejas nunca. No, mi hijo está bien. Aparte la agarras. Cintia, te está hablando, Rafa. Es que no, esta señora... Cintia, hay un concepto que se llama el doble garrotazo. La vida nos da el primero y nosotros nos damos el segundo. Es súper importante, hoy más que nunca, es súper importante que todas las mujeres entiendan que una cosa es lo que hace mi pareja y otra diferente es mi vida. Pudo haber destrozado la relación. Destrozó la relación. La relación, pero no tu vida. Bueno, pues es que yo así lo siento en este momento. Fue hace una semana. Y es completamente válido que lo sientas como tú lo quieras sentir. Se me da asco ver a esta señora. Usted hubiera visto cómo estaba ahí pegado en la chicha. Lo que nosotros queremos... Das más asco tú. Ay, no, manches. Das más asco tú. Que ya lo vas a amamantar. No me toques. No me toques. Ya lo vas a amamantar. Amamántalo, ándale. Por favor, Cintia. Amamántalo. Cintia. Amamántalo. Cintia. Acércatele. Por favor. No, Rocío, perdón. Por favor. Puede más la ira que el amor. O sea, mi hijo se está sintiendo mal. No entiende. Y la violencia tampoco es una forma correcta de manejar la ansiedad, los problemas familiares, ni ningún otro. Cintia, tú te estás haciendo daño a ti. Respira y recuerda que tú puedes poner límites en tu vida y seguir adelante con las decisiones que tú quieras tomar. Déjalos que hagan lo que tengan que hacer y que decidan lo que ellos tengan que decidir. Tú piensa por ti. Tú decide por ti. Tu vida no se ha arruinado y tú tienes mejores maneras de manejar ese enojo y esa ansiedad. Efectivamente, puedes ir a terapia, gritar dentro de la terapia, puedes tomar muchos, muchos modelos que te pueden ayudar a sentirte mejor, pero ya no te hagas daño a ti y no te estés repitiendo que alguien, por las decisiones que haya tomado en su vida, acabó con la tuya. Eso no puede pasar. Respira y toma decisiones para ti. Supongo que Armando está hiperventilando y que tienes uno de esos ataques. Sí. Por favor, no lo toques. Por favor, no lo toques. A ver si esto te ayuda un poquito. Rafa. Armando, súper importante, no dejes de respirar. Evidentemente, yo no sé, salvo lo que aquí diga producción, me encantaría que tomaras un momento, un espacio. Esto es una cosa temporal que no te va a pasar nada. Respira y cuando te sientas mejor, regresas. No pasa nada. Ven, te acompaño. ¿Quieres que la acompañe, Rocío? ¿Quieres darme alguna indicación? Tú lo orillas a que salga y para que se vaya aquí a la salita de al lado. Póngale un vasito con agua, que se siente, que esté bien ventilado, que esté tranquilo, relajado. ¡Gracias!